El primero de los tres juegos finales de la Liga de Béisbol Interbancaria lo ganó el equipo del Banco de América Central BAC contra la selección del Banco de la Producción BAMPRO. Desde el inicio de la Liga nosotros nos propusimos que íbamos a llegar a la final y aquí estamos. Sabíamos que la final podía ser con BAMPRO, como en todo deporte puede haber sorpresas. Hubo otro equipo que estuvo muy bueno, el FDL, la FISC, ya lo lanzó a mi final. Pero bueno, así es, solo dos tenían que estar aquí. Contra la institución nuestra se involucra mucha gente, desde el vicegerente hasta los gerentes de área. Tenemos varios jefes jugando y creo que toda la comunidad de BAMPRO siempre está activa para el deporte. Este tipo de iniciativas que se realiza anualmente promueve el deporte y el sano entretenimiento. Nosotros estamos recreando a las instituciones bancarias y ofreciendo nosotros, como zona deportiva, las excelentes instalaciones deportivas que tenemos, el servicio bar, parqueo, seguridad, y traer a las familias nicaragüenses a zona deportiva y darles un sano entretenimiento. Aún hace falta la final de esta liga que se realiza en zona deportiva en Managua. Para TV Noticias, Carlos Darenjarquín.